Doctor Víctor Aramburu, doctor del TEC de Monterrey, especialista en asuntos económicos, habla Jorge Armando Rocha. Buenas tardes, ¿qué te parece esta declaración? Hola Jorge, buenas tardes y buenas tardes a tu auditorio. Pues creo que es muy importante, ¿no? Creo que el contexto que está de fondo, pues bueno, evidentemente el diagnóstico que se hizo, el pericáceo respecto a la línea 12. Pero bueno, más allá de eso, lo que comenta el presidente, pues es cierto, ¿no? Lo vimos el año pasado, que cuando se empezaron a hacer los requerimientos para que algunos grandes empresarios que tenían a los dos fiscales, pues se pusieran al corriente, ¿no? Con la hacienda. En el caso del ingeniero, de hecho, pues más bien lo pagó por adelantado, ¿no? Creo que esa es precisamente una diferencia respecto a otras empresas que incluso algunas se trataron a litigar, ¿no? Este, el pago de impuestos, y bueno, y ahí, en este caso no lo fue. Y pues está también el otro tema de colaboración para la producción de, el matamiento de las vacunas de AstraZeneca, que ha tenido una muy importante colaboración, la Fundación Carlos también. Entonces, y pues en este contexto de recuperación, pues evidentemente se requiere mucho, ¿no? De la inversión privada y particularmente, bueno, en obras de construcción. Y como ya tenemos, bueno, en el grupo Caso, pues que eres una constructora dentro de las múltiples ramas de negocio que tiene, pues es una de las más importantes, ¿no? Así es, también el ingeniero Carlos Eslin participa en la construcción del Tren Maya, recientemente estuvo en la quinta del presidente López Obrador, y bueno, pues en ese sentido ha sido muy pragmático, Eslin, creo que es de esos empresarios que, pues independientemente del poder en turno, se adapta a las circunstancias. Y recientemente también hubo una reunión con otros grandes empresarios, este Consejo Mexicano de Negocios, y bueno, pues hay quienes dicen, López Obrador les fue a pedir un favor. No, para nada. Yo creo que se ha abierto esta línea, este canal de comunicación, en donde se reconoce que el Estado mexicano requiere del gobierno como facilitador de las inversiones, y por supuesto de los empresarios. Pero, en ese sentido, nada más complemento, no es un juego de vencidas, como lo coloca López Obrador, dice, erróneamente, porque sí parece que algunos, por ejemplo, como Gustavo de Hoyos o Claudio Quis González Jr., que yo no sé si sea empresario, no sé si ser influencer de la derecha, sea ser empresario, pero lo que dice es algunos, sobre todo de medio nivel, o sea, de media tabla, sí juegan a las vencidas, ¿no, doctor? Sí, así es. Pues justamente, ¿no?, con el tema del pago de impuestos, o incluso financiando, pues, precisamente, como comentas, ¿no?, algunos grupos opositores, ¿no?, eso ya hablamos también con el caso de los empresarios, y efectivamente, como mencionas, bueno, la estrategia de Carlos Obrador ha sido más bien conciliatoria y de adaptación, ¿no?, no necesariamente de enfrentarse y, pues, aprovechar las oportunidades, evidentemente, ¿no?, que en este caso, como mencionaba, es cuestión de participación en la construcción del Tren Maya, y, bueno, pues, esa inversión, pues, es requerida y particularmente en el contexto en el que estamos, ¿no?, cuando se trae un crecimiento, una recuperación entre el 5 y el 6%, dada la caída del año anterior de 8.5. Entonces, sí, si queremos que la economía cresta, pues, se requiere de inversiones, y lo que comentabas, bueno, eso, en realidad, tampoco es un rompimiento, ¿no?, porque las reuniones de los presidentes con el Consejo Mexicano de Negocios, donde anteriormente había hombres de negocios, pues, en realidad, vienen desde los años 80, ¿no?, de los años 70, cuando se fundó, ahí, cuando se fundó en los años 60, todos los presidentes han tenido reuniones, pues, evidentemente, con aquellos que tienen mayor peso en la inversión privada, y entonces, en este sentido, pues, no hay una mala relación con los empresarios. Me llama la atención con lo que comentabas de Clávez y González, es porque, pues, el papá, que es el que en realidad tiene los negocios, es el que participa en esta reunión, ¿no? Entonces, una cosa es lo que puede hacer el hijo, justamente cuidando hacer el influencio de la derecha, ¿no?, y el factor de actuación, pero otra cosa es lo que hace el papá, ¿no?, en que quien es quien, en realidad, maneja las inversiones. Así es. Ahora, ha dicho el presidente que no va a subir impuestos. Creo que parece que con esta exhibida es suficiente para que los grandes empresarios paguen y, como se decía ya desde tiempo atrás, sobre todo en este sexenio, pues, ha resultado ser un mecanismo muy eficaz de recaudación la mañanera, esta exhibición que hace de los temas López Obrador. Si te parece, vamos a escuchar.